Periodismo digno y responsable. En 2013 se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que permitió que los profesionales tengan un salario digno y el año pasado se aprobó una enmienda constitucional para que la comunicación sea vista como un servicio público. Paulina Mogrovejo, consejera del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, informó que gracias a la Ley de Comunicación, los periodistas pasaron de percibir sueldos de menos de 400 dólares a salarios de 800 y 900 dólares. Además permitió que los productores, realizadores de radio, locutores, camarógrafos y fotógrafos puedan recibir certificaciones de trabajo para ejercer su profesión y percibir mejores remuneraciones. Según la funcionaria, estos certificados que se entregan a profesionales con 5 perfiles han beneficiado a unos 1.500 trabajadores de la comunicación para que ejerzan su profesión con libertad y con garantías de sus derechos. Con la ley también se garantiza que los periodistas tengan los materiales necesarios para el ejercicio de su trabajo. Según Mogrovejo, ahora el medio de comunicación tiene que darle las herramientas que sean necesarias, desde una grabadora hasta la movilización y la posibilidad de que pueda contar con la seguridad y las garantías a su integridad física y psicológica para ejercer libremente su profesión.